La barbacoa, el trasteo, las brujas y los duendes son algunas de las comparsas que componen el desfile de Noches del Recuerdo. Una idea que surge inspirada en el desfile de mitos y leyendas de Medellín, pero que recupera retazos de la historia urraeña. Se le vino la idea a don Hernán Vázquez Duque, que fue uno de los educadores aquí en el liceo, hijo adoptivo de nuestro municipio. Él fue quien de pronto tuvo la idea o a partir de ese momento, de ese pensar de él y nos reúne a varias personas y nos propone que por qué no hacer un desfile de Noches del Recuerdo donde se pudiera proyectar lo que eran los mitos, creencias, costumbres, tradiciones de nuestro municipio para que las personas que nos visitaban en las fiestas y aún los propios de aquí del municipio conocieran lo que había sido nuestra cultura, cuáles habían sido nuestras raíces ancestrales. Episodios, épocas y personajes desfilan por las calles principales del municipio ante cientos de turistas y propios que han esperado dicho evento. Mientras que en el desfile del domingo se muestra toda la mitología indígena. Desfilan las comunidades que viven en los resguardos del municipio y se visibiliza la cultura embera. Lo cierto es que a partir de ese momento, del 53, pues nace esa idea, nace la institución del Cloutoné y con el fin de celebrar su primer aniversario en el año de 1954, nace también entre los socios la idea de por qué no hacer un desfile, un desfile de indígenas, pero no con una concepción muy clara, sino que simplemente nos vamos a vestir de indígenas y vamos a salir disfrazados a la calle, incluso, perdón, no fui a la calle porque inicialmente ellos se disfrazaban, pero hacían sus reuniones al interior del mismo club. Unos años después nace la idea, a partir de la Casa de la Cultura, de por qué no darle un sentido más cultural, algo que permitiera que nosotros tuviéramos una identidad. Con el pasar del tiempo se han ido agregando algunas actividades que enriquecen estas fiestas, pero no se debe olvidar cuál es la raíz, de dónde surgen y cuál es su objetivo en la memoria y en la cultura del municipio.